¡Suscríbete al canal! Un gusto estar con ustedes al interior de sus aparatos móviles, sus teléfonos, sus computadoras, su casa y en sus oficinas. Gracias por permitirnos una vez más darles a conocer la información más relevante, analizarla y sobre todo exigirle a las autoridades que no den tregua a las delincuencias, pero también que respondan a la exigencia de los ciudadanos. Vamos siempre desde este espacio a exigirle a todos los niveles de gobierno que no se pongan, no se distraigan pues de sus actividades y que nos cumplan lo que nos prometieron en campaña. Mi estimado Henry, muy buena noche amigo. Fabián, como siempre un placer estar con ustedes. Como siempre agradecer a la gente que nos sigue a través de hoy Contraparte por Facebook, también por la página de contraparte.mx y sobre todo seguirlos invitando a que compartan la radiografía y se enteren de todo lo que hay aquí en Puebla y a nivel nacional. Que por cierto este día ha dado mucho de qué hablar aquí en el estado de Puebla con eso de los transportistas, Uber, sobre todo que son estas empresas privadas que se han puesto en un plan de no querer obedecer indicaciones del gobierno del estado y han querido manipular a las sociedades. De eso vamos a hablar. También tenemos el tema de los huachicoleros, de estos asesinatos que ha habido y sobre todo el pleito que hay entre ellos en estos momentos. Todo eso y más aquí, Fabián, en la radiografía del día de hoy. Bueno, excelente, muy bien. Ya están los temas delimitados y vamos a empezarlos a desmenuzar. ¿Qué les parece si abordamos el tema del chantaje que está realizando la empresa Uber? Aquella empresa que presta servicio de taxi ejecutivo más bien peligrosísimo, peligrosísimo. Ese medio de transporte que presta servicio, ¿qué creen? Está chantajeando al gobierno del estado de Puebla con retirarse de la entidad si es que no se legisla a su manera, a su modo, pues, a su conveniencia, a sus intereses para que sus choferes de manera impuna sigan cometiendo diversos tipos de delitos. Señores, hay una discusión muy fuerte en el Congreso del Estado, precisamente hoy vamos a tener la presencia del presidente de la Junta del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, quien está en estos momentos haciendo un análisis en reuniones con el área de, con la Comisión del Transporte en el Poder Legislativo. Pues bueno, está el tema tan caliente que el gobernador del estado, Antonio Gali Fallat, y el presidente municipal de Puebla, Luis Banque Serrato, que ahí está en la oficina, perdón, en la oficina, en la pantalla junto a la presenta del DIF estatal, han manifestado que habrá mano dura contra esta empresa que intenta gozar de todo tipo de privilegios y canongías. Ahí está, dice Luis Banque que ninguna empresa estará por encima de la seguridad de los poblanos. Hoy llevó a cabo una declaración muy fuerte tras esta controversia que se desató ante el gobierno del estado y la empresa Uber, Luis Banque, asegura que ninguna empresa o persona deben estar por encima de la seguridad de los poblanos. Recordemos que esta empresa se ha visto involucrada en homicidios, en feminicidios, en contra de mujeres. Han abusado sus choferes, su personal, de la posición que gozan para involucrarse, para cometer pues delitos, feminicidios y ahora la empresa quiere chantajear retirándose, cuando deberían procesarlos, el gobierno del estado debería procesarlos e imponerles, perdón, sanciones económicas primero y hasta un procedimiento penal posteriormente en caso de que reincidan. También el gobernador declaró que no se delante las presiones ni chantajes de esta compañía Uber respecto a la iniciativa de la ley del transporte que intenta regularizar este tipo de servicio. También dice Tony Gali Fallat que cada empresa privada que funciona como transporte ejecutivo debe acatarse a las nuevas regulaciones que se darán, pues es para salvaguardar la integridad de los poblanos y no mirar fines lucrativos, no privilegiarlos pues. Dice también que sigue en pie el mantenerse firme para demostrarle que primero está la seguridad de los poblanos, de la sociedad en general pues y después los intereses colectivos. Ahí están las declaraciones de los dos personajes más influyentes en el estado de Puebla que es el foco donde se está llevando a cabo la disputa entre esta empresa y una entidad federativa. ¿Qué te parece, qué percibes ahí cuando andas reporteando? Pues sí, esa parte, ¿no? Sobre todo que el gobierno, tanto el gobierno estatal como el municipal han dejado en claro que no van a permitir esos chantajes, obviamente se han venido dando algunos anuncios en redes sociales con hashtag, ¿no? Queremos a Uber de vuelta, Uber con nosotros. Sin embargo, algo muy importante que dijo el gobernador del estado de Puebla, el transporte privado, el que da un servicio como transporte ejecutivo, pues lo ocupa una minoría de personas. En realidad, la sociedad poblana, el 70% ocupa el transporte convencional, ¿no? Que es las micros, combis, el mismo metrobús. Y bueno, él dijo que no va a ceder y sobre todo que se debe llevar a cabo esas regularizaciones. Uno de los principales problemas que tiene Uber, aparte de la dinámica o de las problemáticas que conocemos, como han sido los feminicidios, se han dado algunos asaltos también por parte de estos personajes. Delincuentes con licencia. Han también, incluso, han hackeado la aplicación de Uber. Entonces, son cosas que el gobierno del estado ha dicho que se tiene que regularizar, se tiene que haber un mayor control y sobre todo tiene que ser equitativo, igualitario cada una de las iniciativas que se dé para todo tipo de transporte. ¿Por qué igualitario? Hay que recordar que Uber, cuando inició o cuando hizo este contrato con el estado de Puebla para poder funcionar aquí, bueno, ellos habían dado en su momento que iba a ser por medio, el pago por medio de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, dependiendo el usuario. Sin embargo, con el tiempo, hace no mucho, un par de meses, ellos inician otra vertiente en donde ya también abre la modalidad de pago por efectivo, que es ahí en donde iniciaron también las inconformidades con los taxis tradicionales. Decían que porque ellos podían cobrar también de manera económica y no se respetaba las tarjetas de crédito, que fue uno de los principales problemas que se tuvo en su inicio con esta empresa. Posteriormente, los taxistas de Uber no tenían una licencia mercantil, sino podían conducir con su misma licencia particular, otra vertiente en donde no había esta regularización. También, aparte de estas regularizaciones que se vienen o que se están llevando a cabo, es tener un mayor monitoreo y control con estos taxistas. ¿Por qué? Porque también Uber lo que hacía era que te decía, ¿sabes qué? Puedes sacar un coche por medio de Uber o tú te compras tu auto, te das de alta y puedes trabajarlo libremente. Nosotros te prestamos la plataforma de Uber y ya tú vas a manejarlo. Como tú eres dueño, bueno, tú eres responsable. Entonces, lo que indica el gobernador es que no. Acá, si una persona pertenece a Uber, tiene que tener licencia mercantil, tiene que tener solamente el pago por tarjeta, van a evitar el pago ya por tarjeta, por dinero económico, este, por investe monetario, papel. Y, bueno, posteriormente, las personas que se lleguen a integrar a Uber también tiene que llevar una regularización estricta como cualquier otro servidor del transporte que quiera pertenecer a este servicio privado. Entonces, se tiene, y son esas vertientes en donde Uber salta y ahora resulta que no quiere esas partes porque van a perder muchas ganancias. Imagínate, ya tú estás invirtiendo para un taxi, ¿no? O para un coche. Y luego, aparte, tienes que hacerte las pruebas, tienes que tener ya tus cartas de incidentes no penales, tienes que saber también que ya no vas a poder cobrar en efectivo, que ya, que tiene que haber un mayor control porque también se tiene que destinar todo este acceso que tiene Uber al C5. Que no tienes adicciones también. También. Alcohol y droga. Así es, pues, se tienen que hacer pruebas de antidoping. Se van a quedar sin choferes. Se van a quedar sin choferes. Y también los del consejo taxista, ¿verdad? Señora Erika Díaz, que todos, bueno, la gran mayoría de sus, de sus agremiados les encanta el perejil. Yo no. Y aquello también de los polvos mágicos. Pero eso es para todos los choferes casi, casi. Pocos, muy pocos se salvan. Nos vamos a quedar sin choferes. Nos vamos a quedar sin choferes. Prácticamente, porque entonces las personas también que compren ya sus carros y quieran pertenecer a este servicio ejecutivo, tienen que pasar el mismo reglamento. No porque seas dueño vas a saltarte este paso, que es una de las problemáticas que Uber no quiere. No quiere que se tenga esta regularización porque entonces van a perder ellos más ingresos, porque ya no van a poder comprar, ya no van a poder vender sus autos para que otros particulares puedan manejarlo en el momento y el tiempo que quieran. Tiene que haber un control de horario también. Entonces, decía el gobernador, si tienes acceso al C5 para ver cómo manejan y cuáles son los tiempos que se hace un taxi, cuáles son los recorridos, bueno, nosotros también vamos a ver, en caso de una problemática, directamente ya adentrarnos al C5 sin pedir autorización de la empresa. Ya directamente al C5 vamos a ver cuál fue la distancia de recorrido que hizo este transportista y también que tenga las regularizaciones a cabo. En dado caso que ellos omitan parte de estos requisitos y se llega a ver otro tipo de incidente, entonces el retiro de licencia. Y quedó muy claro el gobernador, aquí no vamos a ver intereses de los empresarios ni beneficios económicos a personales. Aquí es el salvaguardar la integridad de los poblanos, se tiene que ver a la seguridad de todos los que ocupan este tipo de servicios, sin importar que se quede sin servicio ejecutivo, que fue una de las amenazas que tiene Uber. Es el bien común que se busca. A ver, ¿son necesarias estas medidas que está, que propuso pues el titular del poder ejecutivo al poder legislativo? Por supuesto. Y creo que se quedaron cortos. O sea, ahí se ve la... El tamaño, el tamaño de la ley va encaminada a ser también dócil, no apretar tanto a esos transportistas. Que estén acostumbrados estos tipos a andar de manera impune por las calles, estén acostumbrados a disfrazarse de choferes cuando en realidad son delincuentes, es otra cosa. Pero son necesarios, es lo mínimo o lo menos que nos pueden dar a todos los usuarios, a todos los que hemos usado ese medio de transporte. Que sí ha generado gran polémica, que sí está involucrado en varios delitos y que sus choferes creyeron que se iban a esconder en esas plataformas, pero afortunadamente las autoridades van a ir tras de ellos. ¿Por qué? Porque varios ya comenzaron a exhibir su gusto por los homicidios, por los robos, por los secuestros exprés y por el abuso en general. ¿Qué te parece? No, pues así es, ¿no? Y como lo vamos a decir, es una iniciativa de ley que va para todo transporte público y privado también. Estamos hablando igual de los taxis tradicionales, que ahí no hay tanta problemática, bueno, ya tienen la licencia mercantil, digamos que es un punto a favor que tienen ellos. Sin embargo, hay que estar renovando la Carta de Antecedentes No Penales cada seis meses, tienen también que estar teniendo un control de calidad, tienen que haber también cuestionarios acerca del servicio que están brindando. Entonces, digo, prácticamente son cosas que a final de cuentas se tienen que llevar a cabo en Puebla. Tiene que haber esa seguridad para todos los usuarios y bueno, como lo decía el gobernador, y hay que insistir, el 70% de la población se maneja en transporte convencional. Son muy pocos los que se adentran o que llegan a ocupar Uber, Cabify o incluso los mismos taxis tradicionales, son pequeños sectores. Eso no quiere decir que el 30% restante sea para esas empresas. ¿Por qué? Porque varios también tienen vehículo propio. Así es. Y varios son miles. Que no lo usen también es otra cosa o los pasan a dejar, los pasan a recoger. Es otra situación. No crean que son una fuerza brutal como para manipular o chantajear al gobierno del Estado. Para nada, ni a cualquier autoridad. Creo que, insisto, es lo menos que se merece uno. Por supuesto, que el que nada debe, nada teme. Y si los directivos o dueños de esas plataformas digitales de taxis, de servicio privado, están inconformes, es porque ellos son cómplices de los delincuentes que tienen metidos ahí, en esas empresas. Ahora, ¿cuál es el llamado, señores? Nuestros más de 95 mil. Y miren, miren cómo, cómo se disputan, ahí está, cómo se disputa un taxista contra de los convencionales que, que forman parte del Consejo Estatal de Taxis, Consejo Taxista del Estado de Puebla, con los Uber. Ahí están. Esa es el pleito y la reña que se ha tenido, ¿no? Porque volvemos al principio. No había tanto problema. Estas o pelean muy mal, ¿eh? Creo que ni a Melón, ni a Melón me, me saben, ¿eh? O sea, los dos juntitos. Los dos juntitos, no hacen ni una. De verdad. No, pero fue una de las problemáticas. Yo no soy violento, afortunadamente. Es una de las problemáticas que había. Viva la paz. En primera, porque dan acceso a que se ocupe las tarjetas, no salta el grupo de taxistas, dice, bueno, nosotros no manejamos tarjetas, que lo manejen ellos. El problema inicia cuando entonces Uber empieza a cobrar también en efectivo, empiezan a ponerse ya también en las áreas de central de los taxistas tradicionales y empieza este conflicto. Porque lo que hacen algunos taxistas de Uber es quedarse fijos en un lugar a que les llegue la alerta de llamada para poder usarlo, ¿no? Y ellos se pueden mover con mayor facilidad. Y también los taxistas tradicionales decían, bueno, ¿tú por qué te metes aquí? Si nosotros pagamos una tarifa, una cuota, hay que ver, por ejemplo, lo que es Plaza Cristal, en Plaza Loreto, donde está esta central de taxistas, tienen que también pagar, pues, una parte de renta, ¿no? Dentro del establecimiento. Es que yo insisto que ese gremio del transporte público, los choferes del transporte público, taxistas, están acostumbrados a conducirse con impunidad, como mafia, pues. Como lo hacía, bueno, es malo hablar de nombres, pero como lo hacía el padre de la señora Erika Díaz, Pedro Díaz, pues, ya no es bueno hablar de los difuntos, pero tampoco, de verdad, es un orgullo la herencia, la herencia maldita que nos dejaron a todos los poblanos. Son lacras verdaderas, señores. Salgan ustedes a dar. ¿Cuál es el mensaje para la sociedad? Perdón, hace rato interrumpí la idea, que entonces nosotros como sociedad la pensemos y no utilicemos esas plataformas hasta que no se metan en cintura, porque si no sabemos de antemano que están chuecas, que están manipular su información y que no quieren cumplir ni ajustarse a lo que dicta la ley. Ese es el riesgo de utilizar este tipo de plataformas de servicio público-privado, de empresas, de transporte, Uber, Cabify, etc. Si nosotros les damos fuerza, si nosotros seguimos utilizando disque porque es más barato, entonces tendremos gran responsabilidad y culpa. Y por cierto, en redes sociales hemos seguido perfectamente cada una de las quejas de los usuarios. ¿Cuál es la principal? Que se quejan que en sus tarjetas les dicen va a ser X cantidad de dinero y les vienen reajustes de un 30% extras. A la tarjeta de crédito o de débito directamente, estos ya no pueden ser un reclamo porque el abuso ya se hizo y ahora la investigación debe esperar. Ni de modo que ir al Ministerio Público a denunciar a este tipo de delincuentes, repito, por 30 o 50 pesos, cuando en el Ministerio Público a cargo de Víctor Carranca Burguet siempre están durmiendo. ¿Qué te parece? Así es, ¿no? Creo que sí tiene que haber forzosamente esta regularización. Y lo más importante decirle a las sociedades, no caigan en los mensajes de redes sociales que maneja Uber, que no caigan también en este miedo o chantaje que hacen este tipo de empresas, porque al final de cuentas esta iniciativa que se está haciendo de regularización a la ley del transporte público es para beneficio de todos nosotros, para salvaguardar nuestra integridad y la seguridad que, bueno, se había perdido en su momento con dos casos de dos feminicidios aquí en Puebla. Señores, y por cierto, Uber no se quedó con los brazos cruzados. Ya emitió su comunicado de prensa en donde incitan, incitan a la sociedad en general, a los usuarios de ese sistema de transporte a manifestarse ante las autoridades. Espero que nuestras autoridades tengan, lo tienen pues, porque hay gente muy capaz en este gobierno, tengan la sensatez y la frialdad para tratar el tema, y también los diputados. Y también que la gente, la sociedad en general, no haga caso a este tipo de llamados que hace la empresa con el fin de utilizarlos, sí, porque sus intereses económicos están antes que la seguridad de la sociedad. Tenemos que ir a un primer corte. Entonces, regresamos con mucho gusto, pese a lo que dice el secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso, la delincuencia le va ganando la batalla. Se lo demostraremos a este secretario que tiene más grande la lengua que sus acciones. Por favor, vamos al corte. Gracias. 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 Como institución tenemos la responsabilidad de discutir todas estas medidas electoreras, de poder tener previsto lo que se realizaría en el caso de convivencias y cuáles son las acciones ideales para poder prevenir estas eventualidades. Así es que, sin duda, tenemos la certeza de que estamos contando con una capacitación adecuada, con la información y con los instrumentos necesarios para que se cumplan los propósitos de este tipo de sindicatos. Señor gobernador, todo nuestro reconocimiento desde el gobierno federal al trabajo que están realizando aquí en Puebla, una de las entidades que desafortunadamente más daño sufrió. Pero que le reconocemos el trabajo siempre, desde el primer minuto, en los lugares donde se requería, con un gran orden y en una gran coordinación con el gobierno federal, que reconocemos y que agradecemos. De verdad, felicidades. En un momento, póngase a trabajar. Salúdenos, por favor, a sus papás, a sus mamás, a su familia. Contentos de regresar. ¡Adiós, mamá! Que todos los recursos que se requieren para la reconstrucción total de las escuelas en Puebla, está cubierto. No solo fueron daños en escuelas, fueron daños en iglesias, fueron daños en viviendas, fueron daños en hospitales y clínicas. Sin embargo, muy rápido nos estamos recuperando. Yo le pido a todos ustedes esa confianza de que el gobierno federal está trabajando de la mano del gobierno del estado y a la vez nosotros con los presidentes municipales. Ya estamos de regreso aquí en la radiografía con lo más importante y sobre todo los temas que más están sonando aquí en el estado de Puebla. Y bueno, estamos hablando hace rato de Uber. Uber que es una empresa privada que en su momento daba o más bien ofrecía un servicio ejecutivo. Digo ofrecía porque se fue perdiendo poco a poco. Hay que recordarlo que bueno, una de las cosas que hacía Uber en sus inicios era dar o brindar una mayor atención a estos usuarios. Se entregaban agua, se bajaban a abrirse el carro, para el transporte, las personas, incluso TP. Incluso ha salido algunos videos, igual de broma, en donde hacen referencia a este tipo de transporte. ¿Por qué? Porque era muy diferente el tipo de trato. Obviamente el transporte era mucho más barato ocupar el Uber que ocupar un taxi convencional, un taxi tradicional. Sin embargo, todo esto se fue perdiendo poco a poco conforme fue creciendo Uber y la plataforma como tal. De tal manera que deja el servicio o te abre también un servicio extra, que era el cobrar en efectivo, aparte de llevar a cabo el cobro de tarjeta. Entonces se va perdiendo todo esto poco a poco. Esto es algo que también se prevé en esta iniciativa, en donde, porque eso lo dejó muy claro el gobernador del estado de Puebla, que tienen que respetar los acuerdos que en su inicio se llevaron a cabo para que ellos pudieran seguir o pudieran trabajar en el estado de Puebla. Y todas son pequeñas cosas que se han venido perdiendo. Incluso había momentos en los que, igual en transporte de Uber, te daban a elegir el tipo de música. En dado caso que no lo tuvieran, te decían que podían conectar tu teléfono celular para que tú escucharas la música a gusto. Pudieras también tenerte algún tipo de trayectoria, alguna detención o alguna parada. Obviamente todo este tipo de causas que hacía el transporte público, que no lo llevaban a cabo en su momento, Uber lo hacía. Y se va perdiendo poco a poco la limpieza y el higiene, sobre todo en este tipo de transporte que también era muy importante y se ha ido perdiendo. Ya vemos los Uber que van muy mal, que están deteriorados. También había otra cosa. Uber no permite el manejo de, para pertenecer a esta empresa, autos como Zurus, como Los Atos, sino que tenían que ser carros que se vieran de forma ejecutiva, que no tuvieran más de cinco años de antigüedad. Ahorita quién sabe cómo se están manejando, pero bueno, vemos también que se ha perdido todo esto. Pueden ver unas imágenes de Uber, de estos taxis que se supone tendrían que brindar un servicio ejecutivo y bueno, todo eso se ha ido perdiendo también, que es también parte de lo que no quiere Uber, ¿no? Por eso ha amenazado con hacer sindicato, ha amenazado con hacer también uso particular, extinguirse en el estado de Puebla, bueno, como si preocupara también al gobierno, ¿no? Que se vayan o que se queden. Su servidor, su servidor recomienda que se organice mejor con sus vecinos, con sus amigos y que utilicen un medio de transporte alterno. Uno, dos, que de verdad piensen más de dos veces o tres si van a contratar este servicio porque puede ser la última vez que vean a su familia. Para mí es de alta peligrosidad el contratar un servicio que ni siquiera está ajustado a la ley o se revela ante la ley. ¿Por qué? Porque quiere llevar ventaja y deslindarse de cualquier responsabilidad penal ante los lamentables hechos que hemos vivido respecto a los feminicidios que han ocurrido y en donde choferes y vehículos se prestan para todo tipo de delitos. Y también, tres, no es necesario, no es necesario tener autos de lujo. Hay que acostumbrarse a la cultura de la austeridad y demostrarle a estas plataformas, a estos medios de transporte que hay cuestiones alternas, hay otras alternativas con las que podemos salir adelante. Creo que necesitamos cerrar filas en torno a estos delincuentes, a estos sujetos que intentan chantajear a las autoridades pero también a su vez manipular a la sociedad en general. No dejemos que nos laven el coco pues, como dice el peja en sus spots, hay que tener mucho cuidado porque de lo contrario podríamos nosotros estar facilitando el ser blanco de un delito, o sea, víctimas pues de los delitos. ¿Qué te parece si por el momento vamos a darle punto final al tema de Uber? Y vamos a pasar para decirle al señor Manuel Alonso que despierte, o de cuál fumó más bien le pregunto señor, mire estos son puros, son puros, no creo que usted fume un puro para decir tantas incoherencias, ¿verdad? Fume un puro o un cigarro convencional, o de cuál fuma usted, dígame y con mucho gusto le recomendamos, pero deja usted de engañar a la gente, señor secretario de seguridad Manuel Alonso, que el índice delictivo va bajando. Es falso, tan es así que ahora se ha agudizado porque el ingrediente violencia ya está puesto en la mesa de cada uno de los delitos que se cometen, tanto para los asaltos a transporte, robos, asaltos a transeúntes, robos a casa habitación y disputas encarnizadas entre huachicoleros o bandas de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Señor despierte, deje usted de consumir bebidas que seguramente lo confunden, vivimos una Puebla del 2018, una realidad diferente, vivimos un México del 2018 en el que la violencia y la delincuencia le están ganando los delitos. ¿Qué te parece la disputa que hay entre huachicoleros? Ya se masacran en plena luz del día. Tenemos un video que retomamos del periódico El Sol de Puebla para demostrar la forma en que operan las bandas delictivas. Le doy su crédito al periódico El Sol de Puebla porque es merecedor el trabajo que hacen y es digno también de reconocerlo. Vamos y ahorita analizamos la información. Vamos a verlo, por favor. El Sol de Puebla Un ajuste de cuentas, siciliano por cierto, entre las bandas de delincuentes y al parecer el Calimba, uno de los delincuentes más buscados por las autoridades estatales, fue ejecutado. Cheguen ustedes la frialdad de los delincuentes. Esto ocurre en la Puebla en la que el señor Manuel Alonso, Secretario de Seguridad Pública, tanto presume que ha disminuido los delitos. Imagínense, si no esto es contundente y más son las mentiras de este Secretario de Seguridad. ¿Qué te parecen las mentiras de... o los cuentos de... Los cuentos de Ada, ¿no?, que nos marca Manuel Alonso, pues podemos verlo. Voy a contar una anécdota que hace pocos días me contó una persona de la tercera edad. Y bueno, no estamos como para decir qué tipo de violencia o delincuencia había entre uno y otro, pero algo tenía razón, ¿no? Él decía, dice, veo tanta inseguridad y tanta violencia en el estado de Puebla, de esos asaltos que se llevan, abusos, matanzas. Dice que en verdad extraño los tiempos del carterismo, ¿no? ¿Por qué? Gente, qué grave es. Qué grave es. O sea, yo sé que, bueno, al final de cuentas te quitan algo que te costó mucho trabajo detenerlo, pero decían, pues por lo menos tenía algo más importante. Mi vida. Yo sabía que me subía a un transporte y a lo mejor podía bajar sin cartera, pero ni siquiera me enteraba. Ya hasta que uno estaba abajo, salías tú vivito y coleando, pero así me lo dijo, salías vivito y coleando, pero no tenía yo la necesidad de subirme a un transporte público con el miedo de que si me van a asaltar y más allá de que me asalten, pueda yo ser asesinado en uno de estos atracos. Dice, la violencia ha cambiado, la inseguridad ha cambiado y en verdad es lamentable que se den ese tipo de casos. Y es creo que, pues algo muy cierto, ¿no? De anteriormente que se vivía el carterismo, que también dolía, ¿no? Porque nos dolía que nos quitaran algunas pertenencias, incluso hasta los mismos documentos, porque luego no había dinero, pero teníamos esos documentos importantes, identificaciones y todo esto. Pero no tenías la inseguridad o vivir con miedo de saber si vas a llegar vivo a tu casa o no, que es lo que hemos visto en esos últimos tiempos, ¿no? Sobre todo también ver cómo ya en plena luz del día llega grupo de narcotraficantes y asesinan a 10 siniestra, sin importar que vengan o que esté la policía o no. Nos dimos cuenta cuánto tiempo tienen un breve momento en donde hacen estos asesinatos y al final de cuentas no pasó nada. Es que son bandas de delincuentes organizados, de verdad, con alta tecnología. A ver, ¿qué duele si, como dices, lo que te robaban los carteristas, por supuesto? Pero indigna más y duele que te engañen las autoridades, ¿verdad? Insisto, señor Manuel Alonso, o sea, nos duele que nos quiera ver la cara de tarados y nos trate de engañar como títeres o nos trate de utilizar. Y nosotros, por eso, somos un medio de comunicación que no vamos a dar eco a las mentiras de este señor. ¿Cierto o no? Así es. No, y sobre todo, creo que lo hemos manejado, el día de ayer también lo manejamos. La gente que nos está viendo y no vieron el programa del día de ayer, dijimos, no, es tanto ya la violencia que se está viviendo por la delincuencia aquí en el municipio de Puebla que no hay este control por parte de las autoridades de la policía municipal que incluso ya mismos vecinos están haciendo su propio grupo y se están armando de palos, machetes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si la policía no nos hace caso, si la policía no llega a tiempo, entonces nosotros vamos a tomar cartas en el asunto y no vamos a permitir que haya más violencia, no vamos a permitir que nos arrebaten a las familias, que es lo que es el dolor más grande que hay ahorita en Puebla, que violen a las mujeres. Yo les comentaba que este fin de semana en la ruta azteca subieron, asaltaron y violaron a estudiantes. En la zona de La Ribera, ese mismo fin de semana, asaltaron a estudiantes de secundaria y no se aparecía la policía en ningún momento, cuando tienen ellos que salvaguardar la integridad de la salida de los alumnos en las instituciones. Se supone que para eso deben estar tanto la hora de entrada o salida. ¿Con qué seguridad las personas quieren mandar ahora a sus hijos a la escuela sabiendo que no hay apoyo ni de la misma policía? ¿O es muy ineficiente la autoridad policiaca, en concreto la gente del señor Manuel Alonso, o les pasan los delincuentes su mochada? No hay dos, o sea, no hay de otra. ¿Por qué? Porque los directivos los... te veo enojado, te veo... Da coraje porque al final de cuentas... Usted está llorando. Ya está llorando, ¿no? No, pero sí, sí da coraje porque eso no lo habíamos vivido. Es ya... es inhumano que se den ese tipo de casos aquí en Puebla. Es inhumano ver cómo violan, cómo te asesinan, cómo arrebatan a personas pues cercanas a nosotros. Hacemos un recuento. Bueno, el caso de las chicas que violaron en la ruta azteca pudo haber sido cualquiera de nuestras familias. Tu amigo también, el joven que asesinaron en el... A Eric Golio, que también por tratar de cuidar a una madre con su bebé, bueno, le dispararon y lo asesinaron. La gente nos comentaba que mi amigo En Paz Descanse todavía estuvo 15 minutos con vida y no llegó la ayuda. ¡Híjole! No llegó la ayuda y terminó desangrándose. Ya cuando llegó la policía y todo lo demás, ya estaba prácticamente... bueno, ya había muerto. A ver, ¿no es sospechoso que los jefes del sector que dependen... los jefes del sector de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que dependen de Manuel Alonso manden elementos de policíacos demasiado tarde? Repito, porque con fundamentos y de causa los conozco y me han revelado varios funcionarios. Les pasan su dinero seguramente a los policías, sobre todo a los patrulleros, para que en un momento determinado no se presenten en el lugar en el que se va a cometer el delito, lo consumen y después lo consumen, perdón, lo hacen y después se presentan pero 15 minutos tarde. De eso, solamente las cámaras son las que son testigos. Vámonos. Creo que nos están mandando a corte comercial otra vez. No, nos dice aquí la producción que todavía tenemos. Están pasando un video de cómo se manejan esos actos delictivos. Podemos ver en la pantalla cómo hay una persona que está hablando por teléfono. Hay un señor que anda rondando en una bicicleta, ¿eh? Va y viene. Vemos ahí una de las rutas. Esa es aquí en Puebla, esa es la ruta azteca. Vemos ya al ciclista que está observando a su víctima, que es una mujer, y vemos cómo de repente le jala el celular. Sí, cariño. Así. No, se lo arrebató, mira, por poquito. Por poquito. Sin embargo, ya se metió. Pero vemos nada más la manera de operar. Malditos, malditos delincuentes. ¿Qué puedo decir más? Les saludo a Elsa, Rocío Estrada, Marcos, por haberse unido, nos están siguiendo Vicky Aguilar, Alo, Ami, Alo, Fernando Crisanto Campos, mi querido Fer, un fuerte abrazo. Rosario Ramírez, Marco Antonio Ponce de León, fuerte abrazo. Marco Jacobo, muchas gracias, amigo, por seguirnos. Grace Jergo, saludos al licenciado Fabián y su equipo, gracias. Grace. Isaías Vargas dice, ya hacen lo que quieren, por supuesto. Los policías también. Román Carrera, Carrasco Caballero, Zahid Martínez, Benjamín Ponce, el Benja, muy pronto te veré, Benja. María Eugenia Ábalos dice que no se oye bien el audífono y se va la señal. ¿O es mi señal? Sí, lamentablemente es su señal, querida tía. Jaquimor, Edith, un fuerte abrazo, Chaparrita. Isaías Vargas, Alejandro Miguel, fuerte abrazo, amigo. Luis Chacón también, Alejandro Miguel Sánchez, Jorge Marcelino, Socorro Rodríguez, William Billy, Ricardo Jiménez, Daniel Salinas, María Eugenia Ábalos, Ángel Sevilla, Manuel Rodríguez, José Luis Pandal, Ángel Herrera, Lidia Jiménez, Pedro Chuil, Mónica Santil, Giovanni Bautista, Juan Gerardo, Ricardo Carmona, Alejandra Portillo, Octavio Marín, Rubén Rivera, Reyk, Álvaro Ramírez, Erika Rivero, Rosario Sánchez Dorado, que tanto conoce a Erika Díaz. Bueno, ahí le pasará un reporte breve, pero se lo pasará. Jonathan, Jonathan, lo están buscando que vaya a pagar las cuentas que debe este señor Jonathan. Manolo Molina, saludos, queridísimo cuñado. Ahora sí, nos están pidiendo que vayamos a un corte comercial. Gracias, señores, por seguirnos. Vamos a seguir desmenuzando la noticia, la información, pero también exigiendo a las autoridades ya no va a haber tregua aquí en este espacio. Si ellos quieren darle tregua a los delincuentes, es su bronca, pero aquí nosotros no, porque si no, sí lo seguiremos señalando que son cómplices. Por favor, ojo, atentos, señores, ustedes, gracias por seguirnos. Por favor, el segundo corte comercial producción. El planeta nos sacudió la conciencia y entre los escombros encontramos rostros generosos, desinteresados, solidarios y dispuestos. Nuestro corazón es más grande que cualquier adversidad. Somos más fuertes de lo que creímos. Todos ponemos a Puebla de pie. Puebla de pie. Grupo de coordinación. Puebla Segura. ¡Qué bueno que sea Puebla el punto de partida de la configuración de un verdadero sistema nacional de protección de datos personales! En este tema de la protección de datos personales es fundamental para salvaguardar nuestra seguridad personal y la de nuestras familias. Esa es la idea de estos foros. Abrirnos a la sociedad y que la sociedad y el gobierno trabajemos de la mano. Hoy es el tiempo de que México esté junto. Ponernos en los zapatos del otro cuando está en un momento de necesidad es un valor de la familia poblana. El gobierno de Puebla y el DIF estatal te invitamos a ser solidario con los demás todos los días. Donde hay un poblano, hay compromiso. Octubre, mes de la solidaridad. Sistema Estatal DIF. Puebla sigue. Queridísimos amigos, aquí seguimos con información relevante. Les tenemos una prueba fehaciente de cómo la gente del Procurador de Justicia, Víctor Carranca, envía sin fundamento o muy débiles las indagatorias, las investigaciones o las carpetas de investigación que ahora le llaman antes averiguaciones previas a los juzgados correspondientes. Y estos juzgados ni más ni menos están acostumbrados a recibir dádidas ya sea por el procesado o porque les gusta finalmente el dinero. Entonces sueltan a los delincuentes. Hoy fue liberado el famoso cachete, ¿se acuerdan? De aquel sujeto, Otón Muñoz, alias el cachetes, que fue capturado durante un impresionante operativo en el fraccionamiento de Lomas de Angelópolis. A este sujeto lo señalaban por estar involucrado en la extracción, compra y venta de hidrocarburos robados. Tiene gasolineras, gasolineras, gasolinerías. Pues bueno, las autoridades finalmente no lo ligaron, lo tuvieron guardado varios días por acopio de armas, posesión de armas de uso del ejército mexicano y también por estupefacientes. Así es, por consumo de estupefacientes. Pero nada más, hoy el señor salió librado, la tarde de hoy este empresario abandonó la prisión tras pagar un millón de pesos y con la condicionante que deberá presentarse a firmar cada quince días. Allá fue en San Andrés Cholula la defensa del empresario demostró el arraigo de esta persona al vivir muchos años en Puebla. Y también el juez, obviamente, bajo esa situación lo dejó libre, pero con un millón de pesos de caución que fueron depositados de inmediato. Les quiero comentar que Cachetes enfrenta cargos por la aportación y posesión de drogas y armas exclusivas del ejército mexicano y también hay versiones que lo señalaban de operar hace años como líder huachicolero. Hoy este señor está libre, acuerden, recuerden más bien que que este señor le gustaba de reunirse con personajes con poder político personajes públicos para dar el mensaje que tenía cercanía con ellos. Pero a su servidor el fin de semana el propio gobernador Antonio Galifayat dijo que por supuesto que si le tomara una foto él desconocía quién era ese sujeto y que le han tomado miles de fotos y desconoce quiénes son los que se le acercan para demostrar cercanía con él. Eso se le reveló el gobernador a su servidor humildemente yo les quiero comentar no puedo detallar más cuestiones porque es una plática de amigos durante un evento no no público estuvimos nos encontramos en otro evento pero el gobernador dijo que siempre su gobierno actuará con mano firme en contra de todos los tipos los sujetos del crimen organizado que atenten contra la seguridad de la sociedad ahí está ya salió el cachetes quiénes más saldrán qué nos qué nos depara en Puebla lamentable lamentable pues sí hay que recordar que el cachetes fue detenido el pasado 20 de agosto prácticamente estuvo dos meses en prisión y bueno así como lo como lo acaban de mencionar lo único que se le pudo encautar de crímenes fue la posesión de arma de fuego de exclusivamente del ejército mexicano posesión de drogas pero nada más se hablaba de que él pertenecía o es uno de los líderes huachicoleros aquí en el estado de Puebla también se le se le quería poner el cargo como huachicolero como tal sin embargo la fiscalía dijo pues es que no lo encontramos este sacando gasolina de los ductos entonces pues no puede ser huachicolero pero también como no encontraron ellos pruebas contundentes de que era uno de los líderes pues tampoco pudieron encautar este tipo de delitos entonces que dijeron bueno ya hicimos el recorrido ya hicimos todo este trabajo y bueno lo único que le vimos fueron armas de fuego y drogas y vamos a meterlo a la cárcel por eso y hoy con una multa de un millón de pesos sale en libertad bajo la condición de que firme cada 15 días y no salga de Puebla ni de la República Mexicana pero bueno lamentable ese tipo de hechos también todo un operativo que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla la militar la Procuraduría General y ahora en estos momentos pues se encuentra en libertad porque no pudieron encautarle más pruebas para demostrar que es uno de los líderes huachicoleros del Estado de Puebla que en las gasolineras de hecho la cerraron porque vendía huachicol pero bueno no pudieron encontrar evidencias de este tipo y quedó bajo libertad o sea ¿cuál es el mensaje entonces de aquellos jueces corruptos que andan embriagándose en los restaurantes de lujo tras recibir mordidas de verdad exuberantes mordidas de los delincuentes cuál es el mensaje que quien tenga dinero va a salir libre de prisión es lo que nos quieren demostrar pero también que causa que liberen a este tipo de sujetos causa repudio causa malestar entre la población indignación en general zozobra y además enrarece el ambiente que tanto se pregona de aplicar la ley o todo el peso de la ley en contra de los delincuentes a ver ¿qué más causa que cuando uno vaya circulando y ese sujeto le atravese su vehículo y le saque la pistola al ratito otra vez sale en libertad son sujetos peligrosos por supuesto y si no temen ni deben nada no tienen por qué andar armados como cualquiera de nosotros de ustedes creo que los jueces de verdad ojalá el gobernador mande una iniciativa al congreso del estado para que también les hagan exámenes de confianza a los jueces pero muy rígidos y toxicológicos porque dan vergüenza pero ¿saben qué? causa rabia que estén apertrechados en sus escritorios recibiendo dinero cada caso que les llega no lo ven como un caso que hay que cumplir y darle trámite sino lo ven como un negocio y le ven los números de inmediatamente empiezan a ojearlo qué persona qué persona es la acusada y además qué posee si son empresarios profesionistas brillantes etcétera etcétera hay que tener cuidado hay que ser también una cruzada en contra de los jueces cuya calidad moral está por los suelos señores les damos gracias también a todos los que están compartiendo el programa dice Carmen Ortiz ¿cómo es posible que las autoridades vean a estos delincuentes si no hagan nada pero si te defiendes el malo eres tú ah pero si te defiendes el malo eres tú bonita Puebla Segura te hablan Manuel Alonso tienen razón dice Adi Miaus Morris están pagados los patrulleros suelen no responder a tiempo en las emergencias muchas gracias por sus comentarios ¿qué te parece entonces con la facilidad que salen este tipo de delincuentes es muy sospechoso yo creo que solamente en el marinismo yo creía que solamente en el marinismo pero me doy cuenta que la herencia maldita que dejó el viejo sistema corrupto del PRI y están ahí ahí todos toda la mafia del Tribunal Superior de Justicia que prontamente le dedicaremos a su presidente muchas cosas pero ahí están apertechados recibiendo todo tipo de dádivas y exigiendo pues chantajeando a los delincuentes que curioso los jueces te chantajean así es volvemos a lo mismo que es lo que está pasando y sobre todo a mí se me hace absurdo incluso el monto que pagó de fianza un millón de pesos cuando tienen una por mayor digo un arma del ejército ilegal no te cuesta cien pesos ni mil pesos ahora no le encontraron uno no le encontraron diez gramos de estupefacientes o sea cantidades verdaderamente muy grandes y bueno con un millón de pesos sale y la pregunta era esa ¿no? ¿qué pasa con estos jueces? ¿en verdad siguen llevando la misma vertiente corrupta o tienen miedo acaso de algo? ¿por qué no puede haber otra cosa para que haya este tipo de de hecho de sucesos aquí en Puebla ¿no? trabajan se esfuerzan para combatir el crimen y bueno ya llegando a las a estas carpetas de investigación pues resulta que no encuentran pues más detalles que hacer con este sujeto y pues mejor lo dejamos en libertad ¿no? y siempre como se respaldan con eso de la comisión de nacional de los derechos humanos de la integridad también del delincuente que no se le puede ni tocar ni hacer nada mientras tanto nosotros si tenemos que estar aguantando o soportando la delincuencia que hay día con día exactamente nosotros nos convertimos en víctimas pero además ahora nos quieren utilizar cada quien desde su trinchera debe dar la batalla nosotros como medio de comunicación estamos comprometidos a hablar con la verdad a orientarlos a no mentirles a no permitir que se informe o mal informe y tampoco darle voces a esa gente que ni siquiera tiene calidad moral para decir creo que cada quien debe hacer lo suyo ustedes como ciudadanos nuestros seguidores tienen que aportar leer detenidamente lo que encuentren en redes sociales y no dejarse engañar señores todos tenemos que hacer el esfuerzo estar informados todos tenemos que combatir reitero desde nuestra trinchera cada uno de los problemas sociales que hay es por supuesto que el gobierno los gobiernos tienen prioridad pero tienen también la obligación de hacerlo y nosotros creo que hoy más que nunca nos tenemos que sumar ya sea ya sea exhibiéndolos a los funcionarios corruptos y también desmintiendo a los funcionarios mentirosos como el secretario de seguridad Manuel Alonso tiene que ver tiene que en verdad hacer un trabajo demostrarlo digo palabras podemos decir mil y un cosas pero en realidad aquí en Puebla se está viendo todo lo contrario robos a tiendas comerciales a estos pequeños que están en cada esquina de la ciudad de Puebla que también están siendo asaltados continuamente los pequeños comerciantes el robo a transporte a los estudiantes ahora que le pueden quitar a un alumno bueno a un estudiante me pregunto yo pero hasta donde llega ya la avaricia la impunidad y sobre todo también el descaro de que digan los delincuentes no me va a pasar nada porque hoy cometo un delito y mañana salgo de prisión ¿por qué? porque como no leen no leen con doble estos jueces las nuevas estrategias de detención penal pues no les encuentran delitos y bueno mientras no te encuentran en flagancia pues no va a pasar nada ¿no? entonces ¿dónde está este trabajo que debería llevar la policía municipal la fiscalía y los mismos jueces aquí en Puebla? no existe y de verdad pregunto ya para ir cerrando el tema ¿dónde se encuentra el ejército? ¿no? que estaban patrullando las calles entonces ¿cómo es que un grupo delictivo del crimen organizado como el que hace rato vimos en el video que retomamos del periódico El Sol de Puebla ¿cómo es que operen de manera impune a plena luz del día? ¿en qué pueblo estamos? ¿en qué México estamos? ¿en qué momento estamos viviendo? ¿qué va a suceder posteriormente? ¿acaso el crimen organizado tarde o terminano nos gobernará? yo pregunto se los dejamos de pregunta ya estamos preparando bueno ya está el video está el video para que vean que es a plena luz del día chequen como custodia la entrada de la clínica en donde ajusticiaron a el Calimba famoso miren pero rápido y estaban afuera algunos no sé cuidando estaban afuera eran dos personas qué lamentable señor Manuel Alonso que esto es una caricatura para usted para mí no y creo que para el resto de nuestra comunidad los más de 95 mil seguidores que tenemos tampoco les agradecemos que hayan estado con nosotros muchas gracias mañanita estaremos primero Dios con ustedes con información fresca estimado Henry muchas gracias gracias a ti Fabián por compartir aquí sobre todo también agradecer al socio de ese corporativo al cachorro cachorrón que siempre nos ha permitido que nos abrió las puertas para hacer esas transmisiones día con día gracias a Manuel Fraustro por unirse Antonio Flores Sánchez al profesor Eladio Alvarado y a la abogada Margarita Moctezuma un fuerte abrazo nos vemos mañana y que tengan buena noche gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.